¡Ey! 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 ¿Eso cómo lo gané? Buenas Buenas ¿Para la señora aquí? ¡Mella! ¡Mella! Buenas, padre, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es su nombre? ¡Ahí está la señora Katia! ¡Le tenemos esta sorpresa! ¡Mella! ¡Mella! ¿Cómo es su nombre completo? ¡Catia! ¡Gome el pito! ¡Esto es de usted! ¿Y eso cómo lo gané? ¿Y eso cómo lo gané? ¡Es su cumpleaños y queremos festejarlo en grande! ¡Entra! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Entra! 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 ¡A disfrutarlo con mi familia! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos a disfrutar! ¿Cómo se siente usted el día de hoy? ¡Feliz! ¿Se siente feliz y contenta? Demasiado. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora con esto? ¡Ajá! ¡Dejarla! Vea, señora Garia ¿Cuántos años es que usted está cumpliendo? 33, 33 ¡No! ¡Eso lo esperaba! ¿Eso lo esperaba a este regalo? No, no me lo esperaba Bebe, usted está contenta, usted está contenta Demasiado feliz Una palabra Díganos aquí una palabra de agradecimiento Gracias por ese estallito ¡Fuero! ¡Pótate la moto! ¡No! ¡Póta la moto! ¡Póta la moto! nosotros en el día de hoy queremos que usted se va a lo si estamos aquí de la cumplimentada lista bonita y embustera el daño del termito ya 37 37 37 45